saludo mi gente de beta y guppi zr aquí un videito nuevo hoy les voy a estar mostrando o diciéndole cómo es que yo le doy cambio de agua al 100% o al menos podríamos decir al 99% muchas felicidades a todos nuestros suscriptores en estas navidades y al que no que nos ve solamente muchas felicidades también a todo el que ve vamos allá aquí están viendo que estoy llenando uno de los cajones que ya se limpió o uno de los estanques estamos echando el agua que siempre ya tenemos preparada lo limpiamos con este cepillo lo limpiamos lo más que podemos y después que están llenos introducimos los alevines en el envase que ya lo hemos sacado aparte y los ponemos de esta manera ahí ya están en agua limpia su cajón limpio o estanque estaban en este como pueden ver está sucio estos van a ser cambiados estos están ya en agua limpia esta agua ya se limpiaron esto también hoy estamos en día de limpieza de estanques como habíamos mencionado antes ya en otros vídeos una de las labores muy importante de los criaderos miren cómo está ese en el fondo ya lo que lleve una semana sin limpiar ya que como estamos en tiempos de frío están más propensos a que se enfermen lo que hago es que los mantengo con su agua más limpia de lo normal si antes lo cambiaba cada siete o ocho días ahora lo cambio cada cuatro o cinco días los mantengo de esta manera limpio y así trato de evitar un poquito las enfermedades para que nuestros alevines se mantengan saludables en agua limpia como pueden ver esto los saque de un estanque van para este que ya está limpio no se pillamos por encima lo más que se puede el estanque o su cajón y lo mismo vamos a estar haciendo con todos estos cajones porque hoy le toca ya la mayoría están limpio como pueden ver muchos se ven con la agua limpia ya esto lo vamos a empotar hoy esta agua ya están esperando los alevines que vienen para el que como pueden ver están aquí ya los sacamos y los pusimos en ese envase esto como podemos ver están en agua limpia ya esto le cambiamos el agua esto se las vamos a cambiar esto están en agua limpia ya recién cambiadas también algo muy importante cuando tenemos muchos peces es que si los tenemos marcado importante es cambiar la marca con los peces porque si los mezclamos confundimos y después no sabemos quiénes son los papás y hermanos y demás esto lo voy a estar poniendo acá entonces le pongo su planta y bueno mientras eso es todo por hoy quería mostrarles como es que yo le di cambio de agua al 100% como pudieron ver es algo bien sencillo ya que los alevines tienen más de un mes es más fácil el manejo ahora yo lo que hago es como les mostré los saco con una malla los recojo todos en su envase en el agua que estaban y los pongo en esa agua aunque es temprano y los alevines y el agua están todas a la misma temperatura por si acaso un shock térmico los pongo a flotar también bueno miento eso es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo si les gustó suscriban se denle like compartan comenten y será hasta el próximo